La historia de la Tierra Las huellas se encuentran en todos los continentes, desde las cumbres más altas hasta los abismos. La biodiversidad evoluciona constantemente. Este mecanismo evolutivo se basa en la variabilidad genética de los individuos dentro de las poblaciones y se manifiesta bajo las restricciones impuestas por las condiciones del medio en el que viven los individuos. Así es como ciertos lagartos evolucionaron hasta convertirse en serpientes. Y como estas mismas serpientes, que empezaron siendo de tamaño relativamente modesto, acabaron midiendo más de 10 metros antes de desaparecer. La aventura de las primeras serpientes comenzó durante la era mesozoica. Se trata de un periodo de tiempo geológico marcado por dos grandes crisis biológicas. Comenzó hace 251 millones de años, tras la extinción del Pérmico, y terminó hace 65,5 millones de años, con una nueva catástrofe que desencadenó una extinción masiva. El Mesozoico duró más de 185 millones de años. Una de las principales características de este periodo fue que Pangea, el supercontinente de la época, se separó dando lugar a la apertura del Océano Atlántico. El resultado fue una intensa actividad volcánica en las ondulaciones oceánicas y los puntos calientes. El periodo Cretácico llegó a su fin con la quinta y última de las extinciones masivas. La teoría más aceptada por los científicos es que el impacto de un meteorito precedió a grandes erupciones volcánicas en la Trap Dudecan, en la actual India. Un cuerpo celeste procedente del espacio exterior se estrelló contra la Tierra. Su diámetro, estimado en unos 10 kilómetros, combinado con la velocidad del impacto, provocó una explosión inconmensurable. Todo se vaporizó en cientos de kilómetros en el mismo segundo del impacto. Ni la fauna ni la flora se salvaron. Los escombros fueron propulsados a la atmósfera y cayeron a Tierra, provocando numerosos incendios. El polvo y los gases emitidos, combinados con el agua, provocan una lluvia ácida que devasta todo lo que toca. En los mares, el pláncton que constituye la base de la cadena alimentaria, desaparece. El polvo en la atmósfera bloquea la luz solar y la Tierra se suma en una noche permanente. Como consecuencia, las temperaturas caen en picado. Los supervivientes son pequeños animales con una menor necesidad de alimento. Los animales intentan adaptarse lo mejor posible al nuevo entorno creado por la catástrofe. Las temperaturas descienden. Los reptiles, que son animales de sangre fría, prolongan su ayuno y consiguen sobrevivir. Otros pequeños animales omnívoros consiguieron adaptarse a esta catástrofe y experimentaron un importante cambio evolutivo. Los mamíferos. Comienza una nueva era. El paleógeno. Cuando la extinción del Cretácico Terciario acabó con las especies que hasta entonces habían dominado el planeta. Comienza una nueva era. La era de los mamíferos. Pero eso no es todo. La fauna que ha sobrevivido se extenderá y diversificará. Los mamíferos que vivían a la sombra de los dinosaurios se convertirán en el grupo dominante del planeta. Los dinosaurios no avianos han desaparecido. Los dinosaurios aviares seguirán evolucionando y se convertirán en las aves que hoy conocemos. Los reptiles voladores y los reptiles marinos ya no existen. En los océanos. Es una auténtica catástrofe. La mayoría de los grandes depredadores no han sobrevivido y los peces podrán aprovechar estos nichos ecológicos. Que han quedado vacantes. Los grandes reptiles han desaparecido. Pero al mismo tiempo, otros animales han logrado sobrevivir. Tortugas, lagartos, serpientes y cocodrilos siguen evolucionando más serenamente. ¿Cómo sobrevivieron las serpientes? El punto fuerte de las serpientes en este entorno apocalíptico es su capacidad para sobrevivir sin alimento durante periodos de hasta un año entero. Al mismo tiempo, la mayoría de las especies de la cadena alimentaria desaparecen. Las serpientes son expertas en cazar en la oscuridad, lo que les resultó muy útil cuando la Tierra sufrió un largo y frío invierno. Al no poder penetrar el sol en la atmósfera. Las serpientes que viven bajo tierra, en el bosque o en el agua, son las que mejor lo soportan. Una vez que el ambiente se calma, las serpientes salen de sus refugios y para su gran alegría, tienen muchos menos adversarios a los que enfrentarse. Sobreviven y se extienden por todo el mundo. El impacto del meteorito ha tenido consecuencias para el clima. Se cree que las nubes de ceniza y partículas que se esparcieron por la atmósfera tras el impacto se extendieron por todo el planeta, envolviendo partes de la Tierra, en una oscuridad total más de 700 días. Las temperaturas descendieron considerablemente durante varias décadas, pasando de una media de 30 grados centígrados antes del impacto, a 3 grados en los años siguientes. Después, durante los siguientes mil años, el clima volvió a ser tropical. Las temperaturas vuelven a aumentar. La Tierra tiene ahora muchas masas de tierra. América del Norte y África ven reducirse progresivamente sus mares interiores. Surgen bancos de arena y las superficies continentales se expanden. La India se desplaza hacia el norte y se separa de Madagascar. Australia se separa de la Antártida. Las plantas con flores cubren las superficies continentales. Grandes árboles, como las secuoyas, crecen ahora y forman bosques exuberantes. Esta vegetación es un verdadero paraíso para los animales. Les proporciona refugio y alimento. En los océanos, los grandes reptiles marinos desaparecieron y los peces cartilaginosos conocidos como condrictios, a los que pertenecen los tiburones, se convirtieron en auténticos depredadores durante los siguientes millones de años. Los peces con aletas de raya, los actinopterigios, se multiplicaron hasta convertirse en los más numerosos. Durante el Paleoceno y el Leoceno, la Tierra experimentó un periodo de calentamiento generalizado. La temperatura de las profundidades oceánicas superó los 10 grados centígrados. Las temperaturas de las aguas superficiales rondaban los 23 grados en latitudes bajas y los 17 grados cerca de la Antártida. Además de este calentamiento generalizado, se produjo una crisis durante la transición del Paleoceno al Leoceno, hace 56 millones de años. Se produjo un episodio hipertermal, conocido como el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. Este acontecimiento podría explicarse por una fuerte liberación de metano a la atmósfera, provocada por la desestabilización térmica de los hidratos de metano presentes en los sedimentos marinos. La temperatura de las profundidades oceánicas aumentó entre 4 y 6 grados centígrados. La zona ártica alcanzó temperaturas superiores a 20 grados, hasta el punto de que se desarrollaron especies tropicales de fitoplankton. El máximo térmico del Paleoceno-Eoceno provocó una grave alteración del ciclo de carbono. Se produjo una crisis biológica, que provocó la extinción de entre el 30 y el 50% de las especies de microorganismos que vivían en los fondos oceánicos. No obstante, otros organismos encontraron beneficios. Con el aumento de las temperaturas, el medio ambiente cambió por completo. Durante una perforación a un kilómetro de profundidad en la Antártida, se descubrieron fósiles de polen de helechos y palmeras, así como fósiles de antepasados de cocodrilos. También quedan fósiles correspondientes a un bosque de manglares en el actual Polo Norte. Los principales órdenes de mamíferos modernos aparecieron en esta época. Sin embargo, los reptiles de sangre fría fueron los que más se beneficiaron de este calentamiento. Las serpientes necesitan altas temperaturas para mantenerse activas. Las temperaturas medias de entre 30 y 34 grados, combinadas con el ambiente tropical húmedo, permitieron a algunas serpientes alcanzar tamaños extraordinarios. Aunque ya habían alcanzado tamaños impresionantes a finales del Cretácico, la ausencia de dinosaurios de gran tamaño les permitió seguir desarrollándose y hacerse aún más grandes. Uno de los géneros más famosos de serpientes gigantes de este periodo es la Titanoboa. Su nombre se traduce literalmente como Boa Titánica. La única especie conocida en la actualidad es Titanoboa correjonensis. La Titanoboa pertenece a la familia de las Boidae, que son serpientes carnívoras que se encuentran principalmente en zonas tropicales. Entre ellas se encuentran las boas y las anacondas. Titanoboa cerrejonensis fue descubierta en 2002, cuando los científicos de una expedición a las minas de carbón del Cerrejón, en La Guajira, Colombia, descubrieron inmensas vértebras torácicas y costillas. Posteriormente se desenterraron otros fósiles, hasta un total de 186, que representaban a 30 individuos. Las investigaciones continuaron durante dos años, y también se encontraron otros fósiles gigantes de reptiles, tortugas y cocodrilos. Todos estos elementos datan de la época del Paleoceno, a hace unos 60 millones de años, justo después de la extinción del Cretácico Paleógeno. Los fósiles excavados están siendo transportados al Museo de Historia Natural de Florida, para ser estudiados por un equipo de científicos internacionales. Las vértebras y costillas descubiertas pertenecen a un nuevo void gigante, llamado Titanoboa cerrejonensis. En 2011 se llevó a cabo una segunda expedición, en la misma región, para seguir investigando la Titanoboa. Se descubrieron tres cráneos desarticulados, y partes de la mandíbula asociadas a esqueletos axiales parciales. La Titanoboa es una de las pocas serpientes fósiles conocidas con material craneal en buen estado. Verdaderos colosos vagaban por la Tierra, en forma de serpientes gigantes, hace varios millones de años. Pero, ¿qué aspecto tenían estas criaturas gigantes? ¿Y en qué contexto evolucionaron? ¿Cómo evolucionaron, hasta alcanzar tales proporciones? La Titanoboa es la serpiente más grande conocida en el registro fósil. En los boidos, el aumento del tamaño corporal se debe a vértebras más grandes, en lugar de a un aumento del número de huesos que componen el esqueleto. La Titanoboa alcanzó una altura de algo más de 14 metros y un diámetro de 80 centímetros. Pesaba unos 1.500 kilos y era cuatro veces más pesada que la serpiente más grande de la actualidad. Su cráneo mide 40 centímetros y un hombre moderno podría mantenerse erguido en su boca abierta. La Titanoboa supera con creces a todas las serpientes más grandes de la Tierra en la actualidad, incluidas la anaconda verde, la pitón reticulada e incluso la gigantopis. Se han encontrado varios especímenes de este colosal tamaño, lo que confirma que la Titanoboa alcanza regularmente estas gigantescas proporciones. Las serpientes, tanto en el Paleoceno como en la actualidad, son poiquilotermos. No controlan su temperatura corporal, que varía en función de la temperatura de su entorno. Esta falta de control sobre la temperatura interna impide a las serpientes estar activas durante los periodos fríos, ya que ahorran energía. Su tamaño está limitado e influido por la temperatura exterior. Cuando la temperatura es demasiado baja, el animal tiene un metabolismo lento que no puede soportar un cuerpo demasiado grande. Durante el Paleoceno, en Colombia, donde se han encontrado fósiles de Titanoboa, la temperatura alcanzaba entre 30 y 34 grados centígrados. La Titanoboa es tan enorme que no puede soportar su propio peso en tierra. Es un animal acuático. Vive cerca de ríos caudalosos, donde las tortugas de agua dulce y los cocodrilos tienen su hogar y forman gran parte de su dieta. Prospera en la selva ecuatorial, donde encuentra abundante alimento. Una de las comidas famosas de la Titanoboa es el Cerrejonesucus. Este primo del cocodrilo es una de las presas favoritas de la serpiente gigante. Su fósil también se ha encontrado en la formación del Cerrejón, en Colombia, donde se hallaron los restos de Titanoboa. A diferencia de la Titanoboa, el Cerrejonesucus es un espécimen pequeño. Es un cocodriliforme que pertenece al grupo de los actuales cocodrilianos. Al igual que la Titanoboa, se desarrolla en un entorno de bosques ecuatoriales neotropicales. Mientras que la evolución de los reptiles tiende al gigantismo, este mantiene un tamaño más bien pequeño. Además, a diferencia de sus primos cocodrilos, que tienen un largo hocico en forma de pinza especializado en atrapar presas, el Cerrejonesucus tiene un hocico corto y ancho. Se alimenta principalmente de anfibios, pequeños reptiles y mamíferos. Algunos científicos creen que se ha adaptado aprovechando fuentes de alimento que no son atractivas para las otras especies gigantes, con las que entra en contacto. Cerrejonesucus es una presa fácil debido a su pequeño tamaño y también debe tener cuidado con Carbonemis. Esta tortuga gigante de agua dulce mide unos 2,5 metros de largo, con un caparazón de solo 1,80 metros. Carbonemis tiene una dieta omnívora. Sus fuertes mandíbulas y su imponente tamaño le permiten atacar a cocodrilos de tamaño medio. Mientras que la Titanoboa habitaba en la parte del mundo que corresponde a la actual Colombia, las serpientes gigantes de la familia Matzoidae viven en otros continentes. Gigantophis gastini es similar a una anaconda gigante. Esta serpiente llega a medir más de 10 metros y tiene una fuerza considerable. Hasta el descubrimiento de la Titanoboa, Gigantophis gastini se consideraba la serpiente más grande que había existido en la Tierra. Su forma y sus vértebras son primitivas. Vive cerca de los ríos y en zonas de vegetación exuberante. Se alimenta de pequeños mamíferos. Pero su tamaño también le permite atacar a animales grandes, como el antepasado de los elefantes, Moeriterium. Aunque se parece más a los tapires actuales, el Moeriterium es un mamífero que pertenece al grupo de los elefantes, ya que comparte muchas de sus características anatómicas. El Moeriterium mide unos 3 metros de largo y pesa unos 400 kilos. Es más pequeño que los elefantes actuales y ocupa los nichos ecológicos que actualmente ocupa el hipopótamo, como pantanos y ríos. Moeriterium se alimenta de vegetación. No tiene trompa como el elefante, sino un labio superior ancho y flexible que le permite agarrar la vegetación de difícil acceso. Wonambi es un género de serpiente de gran tamaño que vivió en Australia durante el Pleistoceno. Mide entre 5 y 6 metros de largo y tiene la cabeza pequeña. Permanece cerca de los abrevaderos para sorprender a sus presas cuando se acercan a beber. Luego, las mata por constricción, lo que significa que se envuelve alrededor de su presa y las asfixia hasta la muerte. El Yurlungur también vive en Australia. Este gran depredador suele alcanzar los 6 metros de longitud. Funciona un poco como su compañero Wonambi, merodeando alrededor de los abrevaderos para atacar a sus presas y matarlas por constricción. Otros gigantes conviven con Wonambi y Yurlungur. Megalania prisca es un monitor gigante que vive en Australia. Prospera en zonas cálidas y secas, praderas, sabanas y bosques tropicales bajos. Sus dimensiones son impresionantes. Alcanza longitudes de 5 a 7 metros y pesa más de una tonelada. Es uno de los superdepredadores de su época. Su morfología recuerda a la del dragón de Komodo actual, pero más macizo. Es de color verde oscuro, gris o negro, lo que le permite pasar desapercibido en su entorno y acercarse discretamente a sus presas. Su piel está reforzada con placas de pequeños huesos llamados osteodermos, formando una especie de cota de malla. Su nombre tiene un significado griego, que significa gigantesco errante. Gracias a su gran tamaño, no teme atacar a presas también de gran tamaño. Tiene una larga cola, que puede utilizar en sus ataques. Sus numerosos dientes y las largas garras curvadas al final de las patas lo convierten en un adversario formidable. Las serpientes gigantes, tal y como eran en épocas anteriores, ya no existen en nuestro mundo moderno. Las circunstancias que rodearon su desaparición siguen siendo un misterio. Pero lo que sí sabemos es que, aunque tienen algunas ventajas importantes, su principal debilidad es su dependencia del clima. En efecto, estas criaturas dependen del líquido elemento, de la humedad ambiental y de las altas temperaturas reinantes en la Tierra en ese momento. En cuanto a su entorno se enfría y se seca, estos gigantes están condenados a la extinción. Esta dependencia extrema de su entorno y su escasa flexibilidad adaptativa en comparación con otras especies fueron fatales para ellas. Esto no significa que el suborden de las serpientes haya desaparecido totalmente, solo que ahora tienen un tamaño más modesto. Aunque algunos ejemplares destacan por su longitud o peso, no son mayores que nuestra famosa titanoboa. En la actualidad hay tres serpientes en el mundo que destacan por su longitud y peso por encima de la media. La pitón reticulada es una serpiente que vive en el sudeste asiático. No solo es la serpiente más grande del mundo, sino también el animal terrestre más largo. Puede llegar a medir 10 metros y pesar hasta 140 kilos. Vive en selvas tropicales y pantanos. La pitón reticulada es una excelente nadadora y también disfruta en zonas acuáticas. Es capaz de comer animales grandes como monos o jabalíes, pero también pequeños mamíferos como conejos o ratas o pájaros. Justo detrás de la pitón reticulada en el podio de las serpientes más largas se encuentra la anaconda verde con 8,5 metros de longitud. A pesar de su segundo puesto, no tiene nada que envidiar a la pitón reticulada, ya que la supera en peso y puede llegar a alcanzar los 200 kilogramos. Son las hembras las que pesan más que los machos. La anaconda verde es una serpiente constrictora que vive principalmente en el agua. Puede permanecer en el agua entre 10 y 20 minutos sin respirar. Caza por la noche, dejando solo sus ojos y fosas nasales por encima de la superficie del agua. Prospera en la selva amazónica, trepando de árbol en árbol si es necesario. Es capaz de engullir grandes mamíferos como tapires y cabras. La pitón seba es la serpiente más grande de África. Puede llegar a medir 7,5 metros y pesar unos 100 kilogramos. prospera en zonas rocosas y sabanas, pero también en medios acuáticos. Al igual que la pitón reticulada y la anaconda verde, se alimenta de mamíferos grandes y pequeños. A veces, se alimenta de hienas o pequeños cocodrilos. La vida en la Tierra se reinventa constantemente. Inventa nuevos escenarios y nos sorprende. Cuando un espécimen se ve afectado por el gigantismo y alcanza dimensiones anormalmente grandes, en comparación con sus congéneres o parientes cercanos en el árbol evolutivo, el hombre siempre intenta comprender por qué. Los descubrimientos de serpientes gigantes como la titanoboa están teniendo un impacto significativo en la investigación que contribuye a nuestra comprensión de la historia de la Tierra. Proporcionan valiosa información sobre la biodiversidad del pasado y demuestran la asombrosa pluralidad de formas de vida que pudieron existir durante eras geológicas anteriores. Estos descubrimientos han aportado aún más información sobre el estudio de la evolución de estos singulares animales, lo que ha permitido comprender globalmente el origen y la evolución de las serpientes modernas. Además, el descubrimiento de fósiles es siempre una fuente inestimable de datos que aporta nueva información sobre las condiciones ambientales de la época. Los científicos saben ahora más sobre las cadenas tróficas del pasado, al incluir a estas serpientes gigantes como depredadores principales en sus ecosistemas. Su existencia influyó mucho en las poblaciones de otras especies que vivían en las mismas regiones que ellas. las serpientes gigantes siguen ejerciendo una gran fascinación en la actualidad. Su legado está presente en la cultura popular y su estudio es importante para comprender la historia de la Tierra. Desempeñan un papel fascinante en mitos y leyendas. En general, las características morfológicas y biológicas de las serpientes les confieren un carácter sobrenatural. Aunque carecen de extremidades, consiguen desplazarse con rapidez. Pueden encontrarse en tierra, en los árboles o en el agua. Pueden salir en cualquier momento de escondites subterráneos. Se tragan a sus presas de una sola vez y pueden infligir mordeduras venenosas. Las serpientes son muy diferentes de los humanos y otros animales. así que es natural que las clasifiquemos como criaturas extrañas y sobrenaturales. ¿No sería esto también un recordatorio de hasta qué punto la naturaleza es capaz de crear criaturas tan extraordinarias como misteriosas? y y y y y y y y y